¿Qué significan 10 días antes de una elección? Muchísimo. Imagínense que su equipo va ganando 1 a 0 y tiene un hombre menos, y está jugando como visitante. Esos 10 minutos parecen 10 días. Mucho, 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 mucho por trabajar y también de qué cuidarse. De qué cuidarse de una declaración inapropiada, cuidarse de una provocación en territorio, cuidarse de todo. Cuidarse inclusive de acciones, de operaciones de bandera falsa, estar listo con el plan de crisis para reaccionar en caso que esto ocurra, una operación de bandera falsa, un falso atentado contra la otra candidatura, cualquier cosa de ese tipo. Vimos recién en días anteriores que un medio digital con credibilidad precaria anunciaba que Amazon invertiría en Ecuador si ganaba el candidato Novoa, y después que Google invertiría en Ecuador si ganaba el candidato Novoa. Ya solamente faltaba que dijeran que Scarlett Johansson quería filmar una película en el Guasmo, en Ecuador, si ganaba Daniel Novoa. Creo que se quedaron con ese último arte listo para publicar. Quien tiene más posibilidad de seguir creciendo es Luisa González, ¿verdad? Es quien está creciendo. No lo digo en potencial y no lo digo ni como un anhelo ni como una elucubración. Es quien está creciendo. Acabamos de ver que en diez días acaba de crecer dos puntos porcentuales, que es hartísimo, dos puntos porcentuales en votos decididos. Ojo, en votos decididos. El candidato Novoa en ese mismo lapso decreció, bajó 0.23, que es muy poquito, es cierto. Pero tu pregunta es, ¿podría crecer? Digo, no podría crecer, está creciendo. Y el posdebate todavía se habla del posdebate, ¿no? Todavía, pero se terminará diluyendo, ¿no? Se terminará diluyendo, yo creo que el jueves, viernes, hoy es jueves, perdón, el viernes, sábado, estaremos hablando de algo nuevo y se irá quedando un poco más atrás, ¿no? Diluido el efecto del posdebate, sin que esto signifique que se pierde lo ganado. Los electores que se ganaron a partir del debate, lo más probable es que ya estén en la cuenta corriente de cada uno de los candidatos.